Cuando se acostaba el sol, saliste al campo de dolores Ay, 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 saliste al campo de dolores Esperabas ver tu amor y encontraste solo flores Ay, 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 y encontraste solo flores Ay, 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 dolores Tú buscabas por la tarde el rocío y no lo hallabas Ay, 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 el rocío y no lo hallabas Y otro rocío caía de tus ojos que lloraban Ay, 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 de tus ojos que lloraban Ay, 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 hay dolores Ay, 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 ay Pero las hierbas sabían que querías engañarlas Ay, 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 ay Que querías engañarlas Que el rocío sabe dulce y las lágrimas amargas Ay, 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 ay Y las lágrimas amargas Ay, ay, ay Ay, dolores Deja de llorar mi amor Hasta llegar la mañana Ay, 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 ay Hasta llegar la mañana Y de rocío tendrás mucho más del que soñabas Ay, 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 ay Mucho más del que soñabas Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay!